Montar un monociclo no es una habilidad fácil de dominar como los miembros de la Escuela del Circo de Trenton están descubriendo. El proyecto es uno de los más de una docena de programas de circo social en todo Estados Unidos, pero el único que empareja a niños del área marginada de la ciudad con sus pares que viven en suburbios más ricos. Mientras enseñan a los jóvenes a manejar sus propias vidas, los niños también trabajan en el equilibrio en grandes bolas y tablas de madera, caminan en zancos, aprenden habilidades de trapecio, malabares y rutinas de payasos. Thomas Von Oshen, director del programa de Trenton Circus Squad, explica sus objetivos. Estamos ayudando a traer niños de las comunidades adineradas que rodean Trenton. Esos adolescentes están viniendo a Trenton para asociarse con los niños de las áreas marginales para establecer relaciones y fortalecer esas amistades. El grupo del Circo de Trenton se formó hace dos años para combatir las suposiciones negativas sobre los adolescentes en ciudades marginales. La cofundadora Zoe Brooks, directora ejecutiva del Circo de Trenton, dice que el emprendimiento ofrece a los adolescentes una forma de contribuir a su comunidad. El desempeño es una parte esencial de lo que nuestros adolescentes experimentan. Cuando se unen después de las primeras semanas, esperamos que se sientan cómodos para actuar. Los miembros de la escuadra dicen que les gusta reunirse con niños de diferentes orígenes y saber que comparten algunas de las mismas preocupaciones, explicó Jamaya Brown, de 14 años. Si tengo problemas en casa o en la escuela, puedo decirles porque son como familia. No te desmoralizarán, no se reirán de ti, te ayudarán. Gaby Kane, de 16 años, de Princeton, una ciudad universitaria adinerada de Nueva Jersey, comparte su experiencia. Solo hablar con todo el mundo aquí me parece realmente interesante, como sus historias y de dónde vienen, lo que han hecho, cómo han crecido, lo que han pasado. El programa es gratuito para niños de 12 a 17 años y depende de donaciones para poder mantener sus puertas abiertas. La escuadra realiza presentaciones seis veces al año y organiza talleres comunitarios en una vieja fábrica, enseñando a los más pequeños el arte del circo. Celia Mendoza, Voz de América.